hola amigos que tal están mucho gusto les saludo a su amigo Raúl y quiero darle la bienvenida a su canal H1013 bueno no hay ningún secreto que hace más de un año estamos sufriendo una escasez de municiones se recuerda cuando empezó esto del COVID que se acabó el papel toilet por todos lados pero luego lo reabastecieron el problema es que también se acabaron las municiones y no han logrado reabastecerse todos lados donde usted va no más no hay se cree que es por varias razones unos dicen que es por las cuestiones de las elecciones otros dicen que es por culpa del COVID otros le echan la culpa a los problemas que hubieron con George Floyd en fin, a los que practicamos deportes tales como el tiro y la caza se nos ha complicado la cosa porque la ausencia de municiones continúa, la falta de municiones sigue, a un año todavía sigue la pregunta es ¿cuánto tiempo va a tardar esto? es por eso que quiero compartirles 5 razones por las que a mi parecer no hay municiones problema número 1 es el gran aumento de nuevos usuarios según un representante de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro NSSF por sus siglas en inglés se estima que más de 7 millones échale el número a esto 7 millones de personas compraron armas en los últimos 12 meses eso es una cosa grande 7 millones de personas compraron armas por primera vez en el 2020 eso es una cosa increíble pues esas personas que compraron armas ahora también necesitan municiones para las armas que compraron así que acompáñenme, échale números imagínense que cada persona compra dos cajas de munición dos cajas aquí hay 50 si es arma pequeña, dos cajas, aquí hay 50 y si compra para rifle, dos cajas aquí hay solamente 20 en cada caja entonces redondiamosle que cada persona compra 100 rondas de munición entonces multiplicado por 7 millones estamos hablando de 700 millones extras que necesitan ser producidos nomás esto es suficiente para taponear el sistema y que haya una escasez bárbara pero hay otros elementos más el problema número 2 es el siguiente la producción fue afectada por el COVID bueno, no es ningún secreto que el COVID nos pegó fuerte justo hace un año un poco más depende en qué estado esté usted en qué lugar del mundo esté pero aquí en Texas esta semana se cumplió un año de que salió el primer infectado y mire, aunque los fabricantes de municiones estén trabajando a full la realidad es que la gente se enferma la gente se tiene que guardar las cuarentenas la gente se infecta y eso bajó la producción al principio de la pandemia nos afectó duro las estadísticas han demostrado que debido al COVID se dispararon las ventas de armas de fuego y las municiones por ejemplo en el lado del productor pues ya dijimos que si es complicado funcionar con los trabajadores infectados y cosas de ese tipo pero por el otro lado la gente al estar encerrada en su casa se desespera y bueno qué mejor deporte que ir de cacería o que ir a disparar imagínese solamente en la primavera del 2020 se vendieron tres millones de armas wow eso es increíble entonces tome en cuenta esto el COVID hizo que los productores tuvieran problemas para producir al tener infectados a sus gentes a sus trabajadores y los consumidores se lanzaron a las calles a comprar más que nunca el problema número tres fueron las elecciones las elecciones presidenciales y la campaña política del año pasado hizo que mucha gente se pusiera muy nerviosa y entonces empezaron a comprar y a comprar municiones en caso de que algo pasara esto solamente hizo que aumentara la escasez de un producto que ya estaba escaso el problema número cuatro es la escasez de materia prima muchos de los países que fabrican municiones y que nos vendían empezaron a tener problemas ¿por qué razón? porque a raíz del COVID se crearon bloqueos de salubridad que forzaron a muchas fábricas incluso a cerrar muchos dirán pero ¿y las municiones no se producen acá? la verdad que sí pero la materia prima viene de afuera y los fabricantes están luchando para abastecerse constantemente de la materia prima para poder hacer cada cartucho ahora quiero comentarles sobre el quinto problema ya sé que he hecho un cerdo de café porque yo creo que este es uno de los más complicados el quinto problema mis amigos son las amenazas a la segunda enmienda la constitución la constitución de Estados Unidos en su segunda enmienda nos da el derecho de portar armas cada estado regula eso pero el presidente quiere hacer leyes federales a tal punto que puedan controlar todo esto ellos saben que no pueden no pueden quitar la segunda enmienda porque si se altera la segunda enmienda se puede alterar toda la constitución o sea si usted altera una cosa ¿por qué no alterar todo lo demás? como la segunda enmienda no puede ser alterada entonces el presidente está haciendo un montón de otras cosas para poder restringirnos el uso de armas y esto hace que la gente se ponga nerviosa y le dé picazón y empiece a acaparar y acaparar y acaparar y hay gente que tiene grandes cantidades de municiones debido a esto porque pues sí da preocupación amigos esos son los cinco problemas pero quiero compartirles otras cosas más por ejemplo desde el lado de la producción en un video reciente Van Der Brick el presidente de Federal CCI Spear y Remington salió enseñando una de sus tres fábricas usted puede ver el video el enlace está aquí abajo en este video Van Der Brick dijo lo siguiente estamos haciendo todo lo posible por satisfacer la demanda así que no es cuestión de que los fabricantes no estén fabricando es cuestión de que hay muchas complicaciones para esto no sé a lo mejor hay más de cinco pero si hay más de cinco compártenosla acá déjala 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 un mensaje diciendo mira te faltó esto te faltó el otro posiblemente que sí es ahora la pregunta es cuánto va a tardar todo esto cuando le pregunto a la gente que sabe del tema porque la realidad es que yo no sé nada de esto amigos yo sé muy poco y lo poquito que voy aprendiendo se los comparto a ustedes pero cuando hablo con la gente que sabe del tema estas son algunas de las respuestas que me dan por ejemplo uno me dice bueno si esto sigue así esto va a durar hasta muy entrado el 2021 o tal vez un poquito más allá sin embargo amigos vale la pena mencionar que si el presidente Biden y su administración siguen creando problemas o siguen queriendo regularnos el uso y los derechos que nos da nuestra constitución entonces este problema se va a alargar un poco más estamos hablando de que no va a tardar unos 12 meses como se cree sino que va a ser mucho mucho más largo sí lo lamento siento tener que decirle eso pero parece que para ahí vamos ahora la pregunta es que cosas no debemos hacer yo le voy a decir dos cosas que no debemos hacer la primera no debemos de acaparar usted dirá que fácil que fácil hablar de no acaparar cuando tú tienes todo este arsenal la verdad es que no miren estas son unas cajitas de 22 que es la que usamos con mi hijo para ir a la cacería de los conejos y de las jardillas este es el calibre del arma de mi esposa 380 y bueno aquí tengo las de las de mi rifle 30-06 que solamente son unas pocas cajitas y aquí están las de mi arma personal 9 milímetros entonces no tengo mucho realmente porque tú vas al polígono y te vas a gastar de 50-100 balas es raro que te gasten menos de eso y eso te lo gastas en una hora practicando entonces ¿qué no debemos hacer? no debemos acaparar hay gente que está acaparando el otro día vi una familia eran 7 personas que estaban haciendo fila para para comprar munición mira yo llego a las 8 de la mañana porque tengo que dejar a mi hijo en la escuela pero hay gente que estaba ahí desde las 5 y media de la mañana haciendo fila y este hay veces que yo voy no consigo nada de hecho tengo más de 6 meses buscando 38 especial y no he conseguido nada como me gustaría tener algo que sea una cajita así que si tú quieres si tú tienes 38 especial bueno mandame un mensaje ¿no? aquí estamos la segunda cosa dile no a los revendedores hay gente sinvergüenza que está haciendo billete salen de la tienda agarran su celular y le toman una foto y la suben a lugares del internet para venderlo y lo venden a precios ridículamente caros dile no a los revendedores ¿por qué razón? porque mientras haya gente dispuesta a pagar lo que sea va a haber gente que seguirá acaparando y que seguirá revendiendo y hará que el precio de esto se eleve entonces mientras esto se normaliza los que nos gusta el tiro y la cacería ¿qué podemos hacer? bueno te voy a decir algunas cositas ahí te va mis dos centavos y si tú tienes otras ideas pues déjame saber ni modo no hay de otra hay que levantarse temprano irse a hacer fila a la tienda y este y esperar que ojalá que te toque que consigas algo nunca se sabe nunca se sabe cómo te va a ir nunca se sabe lo que llegó ese día o lo que va a llegar simplemente vas porque esperas que haya como dijo Van Dalbrick en su video ellos no han parado de producir 22 LR 30.06 y 9 milímetros así que levántate temprano vete a la tienda y pregúntale ahí al de la tienda oye cómo va a estar esta semana qué días van a tener municiones para venir si abren a las 9 no llegues a las 9 y 5 ya no va a haber nada ok o vas a ser el último en una fila de 50 o 60 personas la otra cosa que te recomiendo es que uses lo esencial ya ahora no podemos darnos el lujo de decir bueno me voy a ir toda la tarde al polígono con mi hijo porque no puedes hacerle varias razones una no hay municiones y dos las que hay están caras la otra cosa que te recomiendo es que sea amable si no lo ocupas no lo compres ahí déjalo ya la amabilidad mira ayuda mucho en una ocasión yo estaba en la fila y ahí tenían 30.06 y yo estaba muy contento porque iba a comprar mi 30.06 y justo pues habían tres cajas compré las tres cajas y me di cuenta que la persona que se vía después de mí quería el mismo calibre así que me esperé un momento y le dije oye anda buscando 30.06 sí me dijo pero ni modo no alcancé le dije bueno te vendo una caja le di una caja de las mías al mismo precio y qué pasó me gané un amigo y la siguiente vez él estaba en otra tienda y me manda una foto me manda un mensaje por whatsapp o una foto y me dice mira en tal y tal tienda hay suficiente munición déjate venir y me dejé ir qué sucedió me gané un amigo y empezamos a comunicarnos ahora esta es la tercera cosa que te sugiero comparte la información con tus amigos la mejor fuente para conseguir municiones es tu propio círculo de amistades ellos te van a pasar la información que necesitas bueno amigos esto es todo si ustedes tienen alguna otra idea de qué podemos hacer para abastecernos de municiones pues compártan en los comentarios déjenos saber si usted tiene alguna otra idea por la cual estamos escasos de municiones déjenmelo saber una vez más muchas gracias muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video soy su amigo Raúl y este es su canal H1013 hasta la próxima